Desde el gobierno de países tan poderosos como Estados Unidos se dice que España está avanzando en la buena dirección. Y como decía Descartes hace ya muchos años, solo hay dos maneras de avanzar más que los demás. Una es ir más deprisa y la otra es ir en la buena dirección. Y eso es exactamente lo que está haciendo hoy el gobierno de España. Tenemos los mejores aliados y los mejores aliados son los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Los españoles tenemos una clara vocación europeísta y estamos dispuestos a hacer todo lo que tengamos que hacer porque Europa y España con Europa salgamos adelante. Algunos como el Partido Socialista deberían reflexionar antes de hablar y deberían callar antes de hablar cuando todo el mundo sabe hoy que la deuda que está lastrando la economía española es la deuda que ha heredado este gobierno que tenemos que pagar ahora todos los españoles. Tenemos una enorme responsabilidad con la sociedad española y somos el partido que sustenta al gobierno de España. Y tenemos que estar con la gente a pesar de las decisiones complicadas, a pesar de las medidas impopulares. Hay que estar con los ciudadanos, hay que explicar, hay que contar y hay que decirles que somos capaces de salir adelante. Pero tenemos que hacerlos todos juntos, que no es un tema solo de partidos políticos, que es un tema de ciudadanía, que es un tema de país, que es un tema de Estado. ¿Y que somos capaces de hacerlo todos juntos? Somos muy capaces. Y para eso además tenemos al mejor gobierno y tenemos al mejor presidente Mariano Rajoy. Muchísimas gracias. Gracias.